Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, estamos iniciando este consultorio médico el día de hoy para compartir precisamente este espacio como nos gusta todas las tardes aquí en Telemedellín. Hoy hablamos de disfunciones sexuales masculinas, cuáles son los síntomas, las causas, el tratamiento, los invito para que participen a través de nuestra línea 268-6033 y tienen inquietudes porque precisamente tenemos una especialista con la que vamos a tratar este tema, ella es la doctora Carolina Londoño, médica sexóloga y con ella ampliamos este tema ya mismo aquí en este espacio. Así que vamos a entrar en contexto con este video que nos explica un poquito qué es eso de las disfunciones sexuales masculinas y ya mismo estamos con ella para ampliar el tema. Bienvenidos. Las disfunciones sexuales son alteraciones en algunas de las fases de la respuesta sexual humana caracterizadas por persistencia y afectan a la persona, a la pareja o a la relación. Las disfunciones sexuales masculinas más comunes están relacionadas con el deseo, la excitación, la meseta y el orgasmo. Hoy en Alodoc ampliamos el tema. Por supuesto, hoy vamos a ampliar este tema de las disfunciones sexuales masculinas, como les decía, con la doctora Carolina Londoño, que ha aceptado nuestra invitación precisamente a compartir esta tarde con nosotros. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy feliz de estar aquí acompañándote y pues hablando de este tema tan importante que a veces no nos hablan de él y entonces en honor al desconocimiento, pues nuestros hombres terminan teniendo disfunciones sexuales que afectan sus vínculos. Sí, nos vamos a salir un poco del tema tabú y vamos a hablar con toda claridad precisamente sobre ese tema de las disfunciones sexuales masculinas y qué tal si empezamos definiendo precisamente qué son las disfunciones sexuales. Bueno, como veíamos ahora en el video de ingreso, las disfunciones sexuales masculinas son alteraciones en alguna fase de la respuesta sexual que afectan a la persona, a su pareja y o a la relación. Esto es importante porque hay personas que dicen, doctora, es que mi esposo está teniendo una dificultad, mi pareja tiene una dificultad, pero a él no le importa, a mí sí como mujer, entonces esa es una disfunción sexual. En otros casos son los hombres que dicen, no, mi pareja ni siquiera sabe que yo tengo una disfunción sexual, pero yo estoy aquí porque yo sé que no le estoy haciendo sentir bien ni yo tampoco me siento bien. O sea, que puede partir de cualquiera de los dos. De cualquiera de los dos, o sea, la sensación de persistencia y de sentirse afectados puede ser de uno, de otro o que afecte la relación. Entonces hay personas que dicen, no, es que por esto ya estamos teniendo dificultades o terminamos peleando o cada que tenemos un encuentro ya no nos sentimos bien. Si alguna de esas circunstancias pasa, entonces hablamos de una disfunción sexual. Perfecto, ahí tenemos precisamente la definición que tú lo has dicho claramente, son alteraciones persistentes de una o varias fases de la respuesta sexual que provocan problemas y molestias al individuo o a la pareja. Vamos a seguir avanzando sobre todo porque esto se compone de unas fases, esas fases de respuesta sexual que las vamos a ver en el siguiente gráfico y las vamos a ir desarrollando poco a poco. Aquí las vemos. Hablemos un poquito de eso. Hace muchos años unos investigadores llamados Master y Johnson, Helen Kaplan y Juan Luis Álvarez Gallú, se pusieron a pensar cómo la mente y el cuerpo responden ante el estímulo sexual. ¿Qué nos pasa cuando nos damos un beso, un abrazo, cuando hacemos el amor o cuando nos masturbamos? Esa fue su pregunta de investigación. Tomaron todos los datos que encontraron y los pasaron a esta gráfica y dijeron, sexualmente hablando, todos los seres humanos respondemos igual. Niños, niñas, hombres, adultos, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, todos respondemos igual. En particular, para poder tener satisfacción sexual, tenemos que cumplir estas fases. La primera de ellas es la fase del deseo. Vamos hablando de ella. Sí, vamos a ir hablando poco a poco. ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el deseo para ti? Cuando uno dice tengo deseo, estoy diciendo tengo qué. Tengo ganas de algo. Quiero, se me antoja, estoy motivado. Entonces, el deseo es una condición humana. Pero es una condición humana que si no alimentamos, lo que vamos a sentir es que se nos va acabando. Una vez hay deseo, comienza la fase de excitación. Una fase donde lo emocional tiene que estar presente. Yo no puedo pretender estar excitado y al mismo tiempo estar pensando que si le guste, que si quiera, que tenga una erección, que no llacule rápido. Porque si estamos pensando en todo esto, el principal órgano sexual, que no está entre las piernas, sino entre las orejitas, se desconecta. Pero si logramos seguir conectaditos, entonces hay una serie de cambios físicos que acompañan la excitación. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo late el corazón cuando estamos excitados? Más fuerte. Más fuerte, nos da taquicardia. ¿Y cómo respiramos? Más rápido también. Rápido, profundo. ¿Qué le pasa a la temperatura corporal? Aumenta. Aumenta. Todos los órganos de los sentidos se incrementan. Entonces, es aprender también a identificar esas situaciones en el cuerpo, vivirlas y tal vez, como decías tú, olvidarnos un poco de ese día a día y concentrarse también en el momento, en lo que se está viviendo. Porque si no, se desconecta el cerebro y ya lo manda a todas estas órdenes para que esto se dé. Luego se da la meseta, el tiempo que continuamos excitados, finalmente se desencadena un orgasmo, luego viene la resolución, porque si no nos moriríamos de un infarto, y luego el periodo refractario, que es el tiempo que se necesita entre una respuesta sexual y el inicio de otra. Perfecto. Perfecto. Ahora, hablemos un poquito entonces de esas fases. Pueden ser primarias o secundarias, pueden ser selectivas o situacionales, o también fisiológicas o subjetivas. Pero tú que eres la experta, que nos expliques precisamente en qué consisten cada una de ellas. Las disfunciones sexuales, que son las que vamos a ver ahorita cuando veamos los tipos, pueden ser así. Primaria, cuando toda la vida ha existido. Doc, nunca he tenido ganas, siempre he eyaculado rápido, nunca he tenido una erección, eso es primaria. O secundario, cuando de un momento a otro me empezó a pasar, yo iba a lo más de bien y de un momento a otro empecé a tener esta o esta otra dificultad. O sea, que puede ser que personas que toda su vida hayan sufrido esa situación y quiere decir que sería primaria. O secundaria, de un momento a otro la empezó a tener. Pueden ser selectivas, doctora, es que con una persona me pasa, pero con otras no. O pueden ser situacionales, en unos lugares me pasa y en otros no. Estoy en la casa y no soy capaz, pero nos vamos a un lugar de descanso y allí sí respondo bien. Entonces, para nosotros es importante hacer esa clasificación porque dependiendo de esto es que es el acompañamiento y el tratamiento que le vamos a hacer a la persona. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia precisamente con las disfunciones sexuales masculinas y vamos a describir las causas. Lo vemos en el siguiente gráfico. Esas causas de las disfunciones sexuales pueden ser médicas, psicológicas y sociales. Y precisamente vamos entonces a hablar cuándo se presenta cada una de ellas, cuándo son médicas, cuándo son psicológicas y cuándo son sociales. Exacto. Creo que esto es muy importante porque a veces las personas cuando tienen una disfunción no saben a dónde acudir. Entonces voy donde el médico, me hace exámenes, me encuentran nada, entonces me mandan al psicólogo. Sí, me hace un proceso, pues tampoco me lo resuelven, entonces voy donde el chamán, el bioenergético, la tienda naturista. Y entonces cuando llegan ya han visitado montonal de lugares. Y las personas entienden que las disfunciones sexuales que vamos a trabajar ahorita pueden ser causadas por estos factores. Entonces la función del médico sexólogo, la médica sexóloga es abordar las tres sin tener que estar recorriendo montonal de lugares. Nosotros desde la medicina sexual descartamos las causas médicas, pueden ser múltiples, pueden ser problemas metabólicos, presión, azúcar, colesterol, tiroides, problemas específicamente hablando de los hombres con la testosterona. Todo hombre mayor de 45, 50 años se debe de hacer su nivel de testosterona, así como a nosotras se nos disminuyen los estrógenos, a nuestros hombres se les disminuye la testosterona. Y una disminución en la testosterona se puede ver reflejada en su desempeño sexual. Pueden ser problemas relacionados con los medicamentos que toman, entonces lo médico es prioritario. Descartando lo médico viene lo psicológico. Y trabajando la parte emocional, la ansiedad que causa una disfunción, entonces ya nos centramos en lo social, que es el 80% de las causas de las disfunciones sexuales. El 80% es un porcentaje muy alto. Es muy alto. ¿Y cuáles son esas causas sociales? La influencia que las instituciones tienen sobre la sexualidad, la religión, la cultura, la familia. O sea, lo que nos condiciona. Lo que nos condiciona tiene una influencia fundamental en el desempeño sexual. Dos, los estereotipos. No, es que es normal que los hombres siempre tengan una erección, siempre tienen que tener ganas, son los responsables del orgasmo en una mujer. Y eso no es cierto. Entonces, eso lleva a que el 80% de las causas del porqué sexualmente un hombre no responde bien es por puro y físico analfabetismo sexual. Analfabetismo sexual. Ojo con lo que está diciendo Carolina. Existe analfabetismo sexual. Vamos a invitar a nuestros televidentes si quieren comunicarse con nosotros al 268-6033. Si tienen alguna inquietud, la manifiesten y pues aprovechamos precisamente a nuestra especialista esta tarde para ampliar este tema. Seguimos avanzando entonces con estas causas. Ahorita vamos a ver la gráfica siguiente porque precisamente hablábamos de esas fases y aquí ya vamos a asociarlo con esas disfunciones sexuales masculinas. Entonces, nos centramos en el deseo, la excitación, la meseta y el orgasmo. Cada una de esas fases está asociada con una situación particular. Exacto. Que también es importante porque dependiendo de la fase es que es el tratamiento y la causa incluso. Entonces, tenemos en la fase de deseo las tres principales disfunciones en el hombre son el deseo sexual y proactivo. Es la persona que dice, Doc, yo no tengo ganas, a mí no se me antoja, yo no soy el que busco, yo no propongo, pero si mi pareja me busca, yo logro excitarme. Yo paso rico, yo logro tener un desempeño, pero no soy la persona que busca. Eso se llama deseo sexual hipoactivo. Y pregunto, ¿es posible que eso aparezca en el tiempo? Es decir, una persona que haya sido activo sexualmente, le apetezca y llega un momento de su vida en que no, no tiene ganas. Esa sería, por ejemplo, la secundaria. Siempre tuve ganas, pero de un momento a otro no. Y la causa puede ser médica, psicológica o social. Algo está sucediendo que se me bajó el deseo. Que si no se trata, se puede convertir en una apatía sexual. ¿Qué es la apatía? Ya no quiero. Pero es que antes, ya no quiero, no se me antoja, no tengo ganas. Incluso a veces la pareja llega a decir, no, pues búscate otra persona porque yo realmente no tengo nada. O sea, ¿ya no te importa realmente? Yo creo que no es que no le importe porque en realidad sufren mucho, tanto sufren que no quieren que su pareja se vea afectada. Pero realmente no hay nada de deseo sexual. Es una forma más grave de disfunción. Ambas tienen tratamiento, pero evidentemente es mucho más severa la apatía que el deseo sexual. Es como subiendo en grados de nivel, exactamente. Y la dirritmia ya es cuando uno de los dos quiere, el otro también. Pero ella dice, sí, pero es que yo quiero dos, tres veces a la semana y tú solamente estás queriendo una vez cada 15 días, una vez al mes. Entonces, sí hay sensación de deseo, pero el ritmo es diferente en ambos. Esas serían las disfunciones en la fase del deseo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí un momento, Carolina, porque vamos a ampliar los demás temas que tenemos ahí. Hablaremos de excitación, de meseta y de orgasmo, pero lo hacemos después de una pausa. Ya regresamos en Alodoc. Estamos aprendiendo acerca de las disfunciones sexuales masculinas con la doctora Carolina Londoño. Y hace un momento estábamos hablando precisamente de esas fases asociadas precisamente con las disfunciones sexuales masculinas. Describíamos con ella esa parte del deseo, donde encontramos el deseo sexual hipoactivo, la apatía sexual y la disritmia. Vamos a continuar entonces con la excitación. Bueno, la fase de excitación, además de todos los cambios que mencionamos ahorita, taquicardia, sudoración, aumento de la presión arterial, el signo estrella sería la erección del pene. Hay hombres que tienen dificultades para tener o mantener la erección. La disfunción en esta fase se llama disfunción eréctil. Y existen tres tipos de disfunción eréctil. Una, el hombre que dice, Doc, no tengo nada de erecciones, nada, ni por la mañana, ni con mi pareja, ni con otra, ni masturbándome, ni viendo una película, nada de erecciones. Dos, el hombre que dice, yo tengo la erección, pero de un momento a otro la pierdo, me distraje, un ruido, me fui a poner el condón, perdí la erección. O tres, el hombre que dice, yo estoy teniendo el aumento en el tamaño del pene, a lo que se le llama tumescencia, pero mi pene no es lo suficientemente duro para poder penetrar, a lo que se le llama rigidez. Entonces, en esta última, solamente hay tumescencia sin rigidez. Generalmente, generalmente, ni la segunda, que es tenerla y perderla, ni la tercera, que es no lograr tener una buena rigidez, se tratan con medicamentos. Hago énfasis porque la mayoría de veces creemos que disfunción eréctil es igual a tomar medicamentos, y no necesariamente es así. En la meseta, las disfunciones se llaman eyaculación precoz y eyaculación retardada. La eyaculación precoz es cuando el hombre dice, yo deseo y me excito, pero yo no soy capaz de controlar la inminencia eyaculatoria, que es la sensación previa al orgasmo como tal. A muchos de nuestros hombres les han enseñado que cuando esto se siente, ya no tiene reversa, y eso es falso. Es una sensación que se puede aprender a controlar para hacer que la meseta sea mucho más larguita. La retardada es incluso peor. Hay muchos hombres que dicen, uy, no, pero mejor esa. Entonces, ¿qué es la retardada? El hombre que dice, yo deseo, me excito, yo le hago, 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 y yo no soy capaz de eyacular, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ninguna de las dos es válida, lo que pasa es que algunos hombres con eyaculación precoz logran ser muy buenos amantes porque desarrollan otras estrategias eróticas, mientras que el hombre con eyaculación retardada, además de que se relaciona con su estructura de personalidad controladora, está tan centrado en eyacular que no se ocupa del placer de su compañera. Entonces, ninguna de las dos genera placer. Y finalmente está en la fase del orgasmo, la anorgasmia masculina. ¿Qué es la anorgasmia masculina? El hombre que dice, yo deseo, me excito, paso súper rico, cuando yo volteo a ver, ya dice que eyaculé, yo no me di cuenta en qué momento tuve mi orgasmo. Y no lo siente, no lo manifiesta en el cuerpo. No, se da cuenta porque ya ha salido líquido seminario, no tiene la sensación subjetiva de placer que acompaña al orgasmo. Bien, Carolina, todo eso tiene solución, todo tiene tratamiento. O digamos, no, usted tiene un problema, eso se quedó así, no, hay tratamiento. Por supuesto. Es importante, entonces, si ustedes están ahí en casita y de pronto se han visto identificados con alguna de estas causas, con alguna de estas fases o problemas, vamos a hablar un poquito de ese tratamiento que va asociado con la diapositiva que vemos en este momento, que es algo que se conoce como sexoterapia. Es un tratamiento integral que conocemos hoy precisamente con Carolina. Así es, la sexoterapia es preciosa. Entendamos que cuando la... Primero no es fácil llegar ante una persona desconocida a hablar de la intimidad. Es muy importante que cuando consultemos, consulten con una persona con la que se sientan cómodos, que se sientan con la libertad de poder expresar lo que están sintiendo. Cuando una persona consulta por una disfunción, lo único que está haciendo es uso de un derecho, que es el derecho a la satisfacción sexual, al placer, entendido como un derecho humano. La sexoterapia es muy bonita, a pesar de que se haga porque hay una dificultad. Como veíamos las causas, el tratamiento va enfocado a ellas. Si la causa es médica, entonces abordamos lo médico y hacemos el tratamiento de lo médico, que en general no es la causa de una disfunción sexual. Es importante descartarlas y si la hay, tratarla. Normalmente. Pero normalmente es el 80% que dijimos que era social y analfabetismo sexual. Trabajamos la parte psicológica, sobre todo los niveles de ansiedad, porque la ansiedad mete a la persona en un círculo psicológico a la hora del encuentro, que es ansiedad, temor al desempeño y autoobservación, que a su vez incrementa la ansiedad. Entonces, llegar a un encuentro pensando que si sea capaz, que si se me pare, que no me venga, que si le gusta, es muy angustiante. Es presante. Entonces, trabajamos toda esa parte de la ansiedad. Y finalmente, pues nos vamos a la parte educativa. El 80% del tratamiento es educación sexual. Desarrollar lo que yo llamo la inteligencia erótica. Ese es el objetivo fundamental de la sexoterapia. Si el analfabetismo sexual es la causa, el desarrollo de la inteligencia erótica es la solución. Conocer del tema de erotismo masculino, de erotismo femenino, en caso de que la compañera sea una pareja mujer. Carolina, antes de hablar precisamente de los ejercicios, para fortalecer precisamente la respuesta sexual, que sería como la última parte de la sexoterapia, vamos a atender a una televidente que se comunica con nosotros. Desde Aranjuez. Ella es Claudia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Aló, Doc. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar con nosotros esta tarde? ¿Cuál es tu inquietud? Bueno, tenía una pregunta. ¿La menopausia tiene algo que ver en el deseo sexual de la discusión del hombre? ¡Qué maravilla! Muy bien, vamos a ver qué nos dice. A Carolina le ha gustado tu pregunta, así que la vamos a despejar y seguramente respondemos a Claudia su inquietud y a muchas mujeres que están conectadas con nosotros. Claudia, gracias por esa pregunta. Bueno, vamos a aclarar que en el hombre también se da este cambio hormonal que en las mujeres se llama menopausia, en los hombres se llama andropausia, climaterio viril o síndrome de Adams. Cualquiera de los tres términos, dependiendo si se ve desde la medicina o desde la psicología. En la andropausia, los hombres disminuyen los niveles de hormonas, también hay cambios en el estado anímico y sí se puede ver reflejado en una disfunción sexual. Si el hombre tiene alguna dificultad médica producto de su andropausia, se puede tratar para que mejore su desempeño sexual y enseñarle a nuestros hombres que independientemente de la edad, hasta el último día de su vida, pueden tener satisfacción sexual. Pero es importante que para lograrlo se ocupen y se responsabilicen de su salud física, de su salud mental y de su salud sexual. Y las mujeres solemos ser más juiciosas en ese tema que los hombres. Muy bien, ahí está el mensaje de Carolina. Entonces ya para finalizar esa parte del tratamiento, hablemos de esos ejercicios para fortalecer la respuesta sexual. Bueno, parte de la sexoterapia, además de lo médico, lo psicológico y lo social, son una serie de ejercicios o tareitas que llamamos experiencias sexuales estructuradas. Son una serie de ejercicios que van de menos a más para que la persona pueda conectar sus neuronitas sensuales y sexuales y que pueda sexualmente responder bien. Hay ejercicios que se hacen para fortalecer el piso pélvico, la musculatura, porque el músculo que no se usa se atrofia. Entonces hay que fortalecer esa musculatura para que en el momento en que el pene tenga la erección, discúlpenme en lo gráfica, la musculatura se cierre y permita que la sangre no se devuelva y pueda tener y mantener unas buenas erecciones. Además que ayuda a ese musculito para el control eyaculatorio. Entonces están los ejercicios de Kegel, fundamentales para fortalecer el piso pélvico. Hay unos ejercicios especiales que se llaman ejercicios de Siemens, que los mandamos para fortalecer la calidad de las erecciones. Hay unas experiencias sexuales que llamamos ejercicios de Pomeroy para fortalecer el control eyaculatorio. Entonces cada una de ellas está enfocada a mejorar cada fase de la respuesta sexual. Perfecto, Carolina. Una pregunta. ¿Es posible que de pronto en este tema de las disfunciones sexuales en general, hoy hablamos de las disfunciones masculinas, más adelante vamos a hacer un encuentro nuevamente contigo para hablar de las femeninas. Cuando se está presentando en alguna de las dos personas de la pareja, sea el hombre o la mujer, puede ser que por decir algo el hombre está manifestando esas disfunciones sexuales masculinas y que en respuesta la mujer también empiece a manifestar disfunciones sexuales femeninas y finalmente termine sin entenderse en la parte sexual. Así es, es de parte y parte. Un hombre puede empezar a presentar disfunciones porque su pareja tiene un problema sexual. Por ejemplo, un hombre que tenga una compañera a la que le duela profundamente la penetración y bueno, él quiere pero no es una persona mala, entonces inconscientemente puede empezar a tener una disfunción eréctil o una eyaculación precoz. Si mi pareja no quiere como mujer, pues hagámosle, pero hagámosle lo más rápido posible para que sea lo menos tormentoso. Entonces, ante la disfunción de ella, él terminar con disfunción. Y de igual manera, si él tiene eyaculación precoz, disfunción eréctil o no se ocupa de la satisfacción de ella, con el paso del tiempo ella puede empezar a presentar falta de deseo porque, doctora, así me lo dicen, me demoro más quitándome la ropa que lo que nos demoramos teniendo el encuentro. No se ocupa por mi satisfacción sexual o yo qué ganas voy a tener si veo que él está todo estresado, todo. Entonces, ante la disfunción de él, ella empieza a tener también disfunciones. O sea que en estos casos siempre la solución será buscar un profesional que nos oriente, que nos ayude precisamente a tener relaciones más plenas, más satisfactorias, sobre todo si queremos seguir en pareja y viviendo un tema tan importante como es la sexualidad. Así es. Carolina, agradecerte por este espacio, por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo. Un mensaje final que quieras dejarnos hoy aquí en este espacio de Alodó. Bueno, que se nos queden con la idea de que todas las disfunciones, todas tienen tratamiento y que el objetivo en el espacio terapéutico no es buscar culpables. Entendamos que ninguno de los dos es culpable, pero ambos hacen parte de la solución. O sea que sería rico que pudieran consultar en pareja en caso de que lo deseen. Y si no, el tratamiento también está diseñado para la persona solita. Cada quien decide y elige. Ella es Carolina Londoño, médica sexóloga, a quien agradecemos su presencia esta tarde en Alodó. Ya sabes, siempre bienvenida. Veamos precisamente tus redes sociales ahí. Las personas que quieran buscar más información, pues ella en su perfil precisamente sube mucha información de valor. Siempre bienvenida. Gracias, Andrita. Nos despedimos. Un abrazo para todas las personas que están en casita por acompañarnos cada tarde aquí en Alodó. De cinco y media a seis de la tarde. Recuerden, todo va a estar bien y sigamos cuidándonos. Porque esto no ha terminado. El tema del COVID todavía está por ahí presente. Así que a cuidarnos y a seguir disfrutando también la familia y esos espacios. Un abrazo para todos.